Siempre pasa lo mismo por ahorrarte Son unos piojosos los equipos Son unos piojosos los equipos Unos piojosos Por ahorrarse dos meses de sueldo Los traen una semana antes Y quieren que rinda por diez después Estamos esperando el regateo Porque te pidieron diez Te pidieron diez Falta un mes Ocho Faltan veinte días Faltan horas Son unos piojosos Porque después me quisiste darme eso Y no tienen ritmo Y sigan sin ritmo Es un tema a nunca acabar A nunca acabar Por eso La hinchada linda de cada equipo Que me encanta el hincha Por los piojosos Por los piojosos Y se lo digo a cualquiera Y se lo digo de frente Son unos piojosos Guardan y se abran dos meses Joda Joda Mira Pato Ese tema Y se lo digo a la vez Y se lo digo a la vez Y se lo digo a la vez